Vamos ahora a Ciudad Bolívar con Carlos Albino. A esta hora la policía toma declaraciones de los habitantes del sector en medio de la investigación para saber qué les ocurrió a la pareja y a la niña de 11 años que encontraron muertos. Vamos al barrio donde ocurrió este hecho. Carlos Albino, buenos días. ¿Cómo avanza la investigación? Adelante. Andrea, buenos días. 13 grados centígrados. Hay consternación acá en el barrio El Paraíso. Luego de que se conociera este triple asesinato en esta vivienda, fueron encontradas tres personas sin vida y estaba un niño de cuatro años escondido. Vamos a conversar inmediatamente con los vecinos que se acercan acá muy consternados. ¿Su nombre y apellido? Ana Victoria Mora Ramírez. Ana Victoria, ¿desde cuándo estaba cerrado este local y usted normalmente estaba acostumbrada? Desde el domingo siempre acostumbrada a estar abierto y desde el domingo ya no volvieron a abrir el local. Próximadamente el domingo como a medio y ya no se ha errado. Ahí encontraron tres personas fallecidas. ¿Usted conocía a alguna de esas personas? Pues acostumbradamente nosotros le comprábamos el señor. Nos compraba elementos utilizados a mí. Nos compró unas estufas hace como un mes y el señor era muy buena gente. Siempre permanecía con el niño de cuatro años. Muchísimas gracias. Es doloroso ver a un niño de cuatro años solo. Bueno, a mí me parte el corazón ver a un niño de esa edad, sí. La veo consternada, la veo un poco dolida. Para el niño. Acompañamos a los habitantes del barrio Paraíso en este dolor. Luego que consideran a tres personas, a tres personas acá sin vida en esta casa en Ciudad Bolívar. Dos adultos, una menor de edad. El caso lo tiene ya el CTI de la Fiscalía. La policía se encargó ayer también de custodiar la zona. El niño está en infancia y adolescencia y ya fue entregado a bienestar familiar. Es el informe que tenemos nosotros de Ciudad Bolívar, Carlos Arturo Albino, Noticias RCN.